Así será el modo zombies de Call of Duty Black Ops 6 y es que ayer nos enseñaron un pequeño trailer, un pequeño sneak peek del próximo modo zombies de este Call of Duty y la verdad es que lo que hemos visto tiene muy muy buena pinta, así que en este vídeo he recopilado mucha información y muchos datos, también alguna que otra filtración acerca de todo lo que va a traer este modo de juego en el próximo título de Treyarch llamado Call of Duty Black Ops 6, así que os recomiendo que os quedéis hasta el final para enteraros de todo. Lo primero y lo más importante es que el modo zombies basado en rondas está de vuelta en este Black Ops 6, el modo tradicional que hemos tenido toda la vida, que bueno en estos últimos años lo han ido cambiando y han ido haciendo algunas cosas raras que a los que nos gustaron siempre los zombies clásicos, pues no nos han llamado mucho la atención, así que no os preocupéis que en este Black Ops 6 vamos a tener el modo por rondas de toda la vida de vuelta. También otra cosa muy importante es que vamos a tener dos mapas de lanzamiento, creo que van a hacer una cosa parecida a Black Ops 3, es decir que van a lanzar un mapa que es bastante grande con un easter egg un poquito más complicado, más construibles, etcétera, y otro mapa va a ser un poquito más pequeño, rollo el mapa de The Giant de Black Ops 3, los que habéis jugado ese juego sabéis a los que me refiero, y los que no lo habéis jugado pues básicamente uno es un mapa grande y el otro es un mapa más pequeño con menos cosas para hacer dentro de él. Esto creo que es un rumor ya que el segundo mapa ni siquiera lo hemos visto todavía, pero tiene pinta de que va a ser así 100%, y ahora entraremos en más detalles acerca de los propios mapas. También otra mecánica muy importante que va a volver a este modo zombies es el tema de los chicles, el tema de los gobblegums que estaba en Black Ops 3 y también estaban en Black Ops 4 que se llamaban elixir, no eran chicles como tal, pero sí que es verdad que las ventajas y tal eran bastante parecidas en general, y la manera de farmearlos también era igual. Y Treyarch nos ha dado un comunicado el día de ayer justo cuando se reveló este modo zombies, de que sí, los gobblegums, los chicles estaban de vuelta en Black Ops 6 zombies, y que aparte de eso los ibas a poder farmear de manera gratuita evidentemente jugando partidas, no nos han dado más detalles de cómo va a ser este tipo de farmeo, pero podemos esperar algo parecido a lo que tuvimos en Black Ops 3, aunque no sé si será por suerte, es decir, en Black Ops 3 nosotros conseguíamos estos Liquid Divinium, y básicamente habríamos como una especie de suministro cuando conseguíamos 3, y esperábamos a que nos dieran algunos chicles random, y si teníamos suerte nos tocaban chicles buenos, y si no, nos tocaban chicles malos. No sé si esto va a ser random, o si van a hacer como pequeñas misiones, pequeños desafíos, construibles o lo que sea, para poder conseguir estos chicles. No tenemos más detalles, tampoco hay muchas filtraciones, pero lo que sí sabemos 100% es que están de vuelta. Supongo que en los próximos meses, cuando anuncie más cositas del juego, pues nos irán dando más información acerca del farmeo de los gobblegums. Otro punto muy importante es que la crew vuelve. ¿Qué quiere decir esto de que la crew vuelve? Que básicamente vamos a tener por fin de nuevo 4 personajes principales en cada mapa de zombies, pero esto no es todo, porque como sabéis, en los últimos años no han puesto 4 protagonistas principales, básicamente por el tema de las skins, ya que quieren vender cosas en la tienda y quieren que las uses dentro de una partida de zombies, como los operadores básicos de toda la vida. Y al parecer en este Black Ops 6 vamos a tener dos opciones, vamos a poder jugar con los protagonistas de ese mapa y ya está, o si queremos vamos a poder jugar como operador con nuestras propias skins de la tienda, etc. Y yo, sinceramente, lo siento mucho, a mí las skins me dan igual, yo quiero jugar con los protagonistas de ese mapa para escuchar esas voces, esas conversaciones que tienen entre ellos, porque yo creo que esa es la magia de zombies. No sé si os acordáis de la típica crew de la historia antigua, donde estaba Richtofen, Dempsey, Takeo, Nikolai, que molaba mucho jugar con esos personajes, escuchar sus diálogos, sus voces, su doblaje, etc. Eso era la esencia de zombies y al parecer va a estar de vuelta en este Black Ops 6, pero van a haber dos opciones, vas a poder jugar o con los protagonistas o con un operador básico para colocarle la skin que más te guste o la que tengas dentro del juego. Así que yo pienso que lo han hecho bastante bien y que es una buena implementación de las skins y todo eso. Y estos serán los dos mapas que vamos a tener de inicio en Black Ops 6. El primero se llama Liberty Falls y este va a ser el mapa más pequeño y al parecer va a estar situado en el oeste de Virginia. Y la iluminación de este mapa, la ambientación en general va a ser de día y al parecer estará ambientado en los años 90, tendrá como una pequeña tienda y tampoco muchos detalles más ya que no se ha hablado mucho de él, pero sí que he visto algunas imágenes que pueden ser las de este mapa. Esto no está 100% confirmado, pero es posible que estas imágenes que estáis viendo por aquí sean de este mapa, aunque no estoy 100% seguro. El segundo mapa es el que hemos visto en el tráiler y este se llama Terminus. Básicamente es como una pequeña isla, bueno, pequeña entre comillas, porque en realidad va a ser bastante grande y también va a tener una prisión. Es decir, la gente lo está llamando el Mob of the Dead 2.0, aunque no va a tener nada que ver. Evidentemente también habrá una prisión, una isla y tal. Y este será básicamente el mapa grande, con el easter egg grande, con los construibles, con las armas especiales. Este será como el mapa principal cuando salga Call of Duty Black Ops 6, así que tiene muy, muy buena pinta. Y también se han filtrado los cuatro posibles personajes principales, o sea, los nombres, que no sé si será así en la versión final, pero os lo digo por si acaso. Los nombres es Maya, Grey, Weaver y Carver, que son algunos personajes que hemos visto, si no me equivoco, en Cold War, pero ya os digo, estos nombres no sé realmente si es que se han filtrado, o si es que lo han sacado ellos oficialmente. Yo por lo menos no he visto nada, así que los nombres yo creo que es lo de menos. Esto ya lo veremos cuando salga Call of Duty Black Ops 6. Y también, evidentemente, este mapa estará ambientado en el año 1990, en el medio del Océano Pacífico, en una isla. La iluminación de este mapa también va a ser un poquito más oscura, estará ambientado de noche, y al parecer va a tener un montón de trampas, va a tener un montón de construibles, puertas... Bueno, lo típico que podemos esperar de un mapa bueno de zombies de Treyarch, que yo creo que no nos va a decepcionar, y yo creo que nos va a gustar bastante a todo el mundo. Por lo que hemos podido ver en el trail, y lo que estáis viendo de fondo, la verdad es que tiene muy muy buena pinta. Y también otra cosa que quiero decir, es que evidentemente, las mecánicas nuevas de movimiento de Black Ops 6, también estarán disponibles en este modo zombies, así que podemos hacer el Dolphin Day, por ejemplo, para cualquier dirección, hacer el slide también en cualquier dirección, correr hacia adelante, hacia atrás, hacia la izquierda... El movimiento es una locura, lo estuvimos explicando ayer, y tengo muchas ganas de probarlo, y sobre todo en el modo zombies, para ver qué se puede hacer con él. Y ya por último, os quería dar un dato curioso, que me encontré por internet, y es que básicamente, el sonido, la canción de la outro del trailer, que nos mostraron ayer del modo zombies, es el mismo sonido de la intro de Black Ops 3, que os lo dejo a continuación, para que lo escuchéis. Es un pequeño dato curioso, que creo que está bastante interesante, está bastante guay este guiño a Black Ops 3, bueno, y creo que también, si no me equivoco, en Zesubu no Shima, creo que al inicio de ronda, también suena este sonido, y yo, a mí me suena de que en más mapas, también suena, pero no estoy 100% seguro. Eso sí, es un sonido, que te recuerda mucho, a esa intro de Black Ops 3, así que nada señores, espero que os haya gustado el vídeo, es un vídeo cortito de información, de lo que nos han revelado el día de ayer, y alguna que otra filtración, y tendremos que esperar unas semanas, o unos meses, para poder ver algún trailer más, y que nos expliquen un poquito más, las mecánicas del próximo modo zombies, de Black Ops 6. También es posible, que de aquí a unos días, se filtren más cositas, porque aparte de la información oficial, como sabéis, en Call of Duty, se suelen filtrar bastantes cosas, ya sea mediante el Call of Duty HQ, o mediante algún que otro, leaker, que suele ser también bastante habitual. También me podéis dejar en los comentarios, si me he saltado alguna parte de información, que no he visto, para enterarme un poquito más, y cualquier tipo de duda, y cualquier tipo de pregunta, también me la podéis dejar ahí abajo, que os leeré encantado a todo el mundo. Ahora sí, si os gustan estos vídeos de información, también os agradecería que dejarais un buen like, una suscripción, que es totalmente gratis, y a mí me ayuda un montón. A mí me gusta mucho hacer este tipo de vídeos de información, ya que me gusta recopilar esa info, grabarlo, y traérnoslo aquí al canal, así que si os gusta, por mí haría más vídeos, así que si veo apoyo, pues seguramente de aquí a unos días, os traigan más vídeos de información, acerca de Black Ops 6. Ahora sí, nos vemos en el próximo vídeo. ¡Suscríbete al canal!